buenas tardes ya estamos llegando a la casa del señor eutimio y encontramos a la señora juana su esposa aquí en la tienda de hecho estaba platicando ahorita si no es que si ya está pegando ya está calando el frío con un poco de tos pero si muchas gracias y con permiso si se siente mucho fría si con permiso y estaba acá afuera tomando el sol lo que sí buenas tardes cómo está descansando hoy sábado verdad sí sí le puede bajar poquito la tele por favor ya venimos a molestarlo otra vez no nada de eso lo hacemos con mucho gusto no no como cree no no más corta viene medio serio mi hijo que estaba medio dormido ya y lo tuvimos que bajar es que ya es casado sí ella es mi esposa se llama yuli y ulisa y mi hijo se llama gabriel si no es corta viene medio serio porque le digo que sí sí como estado que bueno todavía no le da la intención de irse a trabajar se tiene que no eso es bueno que lo tengan en reposo sí yo ya quisiera trabajar para ver que sí pues ya sí pues sí miren ya le traje una sillita a la señora juana gabrielita está bien chiquita apenas le quedó bien qué papi te cambió la cara con la sillita es que ya venía medio dormido nada más que sí pues es que ni modo de dejarlo en el carro por eso nos lo trajimos ya ves cómo pasó aquella vez que dicen que el carro se llevaron en el carro y se van a unos niños sí que los dejan allí pues no por eso mejor nos lo trajimos ya medio dormido pero que se venga con nosotros está bien está bien que no lo dejen porque no me ha hecho peligro y luego con las criaturas chiquitas sí se las roban sí trae su mini cubrebocas siempre anda con su cubrebocas chiquito sí tráiganlo porque ya ves pues que la enfermedad sí está muy fuerte no se acaba dice sí por eso todavía no pues así así tiene que andar no pues es que ahorita pues con las enfermedades está muy difícil y luego ahorita con lo del frío están diciendo que más pronto le pega a uno lo del pecho pues con el frío y la enfermedad que anda sí sí por eso sí pues de hecho ahorita anda un poco ronco pero ya voy saliendo también andaba ronco sí sí pues cada vez que amanece siempre con la garganta bien cerrada sí pero pues ya en el en el transcurso del día ya con lo calientito ya se empieza a calentar la garganta ya sí comienza a la mañana sí sí amanece bien cerradísima la garganta sí sí nos dijo su señora que estaba allá afuera porque me dijeron que hiciera pues ejercicio y por eso pues que caminar no y pues qué ejercicio hace pues ahí está la subida subida y bajada pues sí está bien inclinada la cuesta si no pues qué bueno ahí ni modo que no diga que no está haciendo ejercicio pues siéntese señor si siéntese no hay problema no le doy una sillita a usted no así estoy bien sí sí así estoy bien no hay problema siéntese para que descanse pues ya se fue a hacer ejercicio sí subir y bajar la cuesta eso sí está está pesado porque hace frío siéntese porque hace frío está muy frío sí no pues qué bueno qué bueno que está tomando su reposo porque como le dije la otra vez este luego se viene más difícil la situación yo estaba diciendo en la mañana ay hoy está en mi carretilla y hace que él con la carretilla dice no está casi sí pues sí le dijeron que dos meses como dice el maestro que está trabajando ahí en la casa dice que la cuchara ya se cansó cuando ya se va dice le digo ya estuvo ok dice ya es que la cuchara ya se cansó ya se cansó no pues sí no me quiero ir dice quiero llevarme ya la carretilla le digo espérate te quieren que dos meses dos meses de cuidarte sí tiene que guardar este reposo total porque gracias a Dios que nos estamos viendo vivo ¿verdad? sí ya ve que otros en eso allí termina sí pues sí disfrute sus vacaciones ¿verdad? sí tómalo como sus sus respectivas vacaciones de estar laburando sí pues se merecen las vacaciones y luego no y luego no pues les dije a nadie no ah nomás a una una que se encargaba allí ajá les dije pues yo siento que ahora te voy a dejar uno un mes no nadie supo que pues fue de repente no y ya me sentía me dio mal y ya dijo a lo mejor me va a tocar dejarnos los dos meses un mes no pues ahorita lo han de extrañar han de decir dónde está el señor que tapaba los baches sí es cierto sí pues es que sí cae de raro que de repente esté trabajando y al otro día ya no y por un tiempo pues como por decir un mes o dos meses van a decir pues qué pasó sí porque así siempre dicen las personas cuando alguien ya no llega qué pasaría con el señor con la señora pero nada más nada más se quede en eso de qué pasaría porque nadie se digna a buscar a la gente no nada más se preguntan pues qué pasaría con el señor pero nadie se anima a decir déjame voy a buscarlo a ver cómo está no cuándo no pues eso eso está mal pues sí y si les dije también algunos ajá les dije a algunos me decían dónde ahí para abajo de este de la vuelta de los reyes pero nada más así no les daba la dirección exacta pues a lo mejor tampoco por eso no vienen a buscar la vecina pues nomás nos dijo que en la bajada de la vuelta de los reyes se la regalaron mire ahí donde trabajaba se la regalaron le dices sabes qué una señora y un señor se andaban cambiando dice y me regalaron una televisión después no traen que traen casi así la señora así como de la de de mi señora así nueva y ella y ella y ella y ella casi casi como la mitad de lo que yo tengo sí y le regaló la televisión se la regaló se llevó la carretilla y ya llegó con ella bien los pocos mira lo que me regalaron a poco dijo sí me la regaló se andaban cambiando de casa esos señores y a mí me mandaron un latito de platos y a él le di en la televisión y mira qué bonito le dije qué es lo que te digo que donde quiera te sigue Dios los ángeles te los manda sí los ángeles pero así hay que agradecer o no le digo es que pues también lo ven que trabaja mucho por eso saben que se lo merece comer le llevaban de comer yo aquí le echaba unas tortitas de frijoles así le daban no dice ya me llevaron nada de comer a poco sí me llevaron ahí donde andaba la sien su bache sí qué bonito sí no pues qué bueno me traen hasta las tortas para acá ya se las traía para acá y no se le enojaba a la señora pues la otra da otra es que así había a veces que como por decir yo en las huertas daban combate así le dicen cuando ya se termina el corte en la huerta decían el combate y yo no sabía qué era eso y daban comida compraban carnitas o pollos y daban cerveza y refrescos a los cortadores y a los del camión y pues había veces que nos decían no pues va a haber combate para que no coman mejor échenle ganas para que acaben pronto y ya ahorita ya nos ponemos nos ponemos a comer todos y así yo llegaba con el lonche también entero y se enojaba me decía que por qué no comiste no ella me decía a mí que que no le gustaba que no me gustaba su comida decía no te gusta mi comida o por qué no te la comes y le digo no es que hubo combate y pues ya este tuve que dejar la comida ahí es que de todos ya uno este ya comió bien y ya de todos ya no le entra la comida por eso decía mejor la guardo y en la casa me la como pero ella me decía a mí que decía no te gusta mi comida o qué leo no sí pero pues ya me habían dado de comer allá y es que también para negarse a comer pues es que se ve mal uno yo le decía cuando te prestan un platanito una manzana no se las dijes que no tú recibes y si ya está lleno cállela en tu bolsita y acá te la comes pero andes desagrando le digo porque no toda la gente da así que unos sí y otros no pero yo sí llegaba con manzanas plátanos luego traía hasta unos paquetitos de pan bimbo que le daban también sí sí por eso le digo no tú di lo que te den diles que está muy bien y agradecíles porque pues sí bendito Dios que sí sí le daban hasta comida y él le andaba sí sí no sí yo decía pues más a gusto yo ya no trabajo ya nada más me hago sus tortitas llegaba con ellas decía mira me dieron ya te dije bueno me dieron borrego decía me dieron un ratito de borrego y dije ay pues qué bueno no pues qué bueno sí es que hay mucha gente buena no sé hay mucha mucha gente buena son más son más los buenos que los malos y pues se agradece de todos modos que haya mucha gente que piensa en el prójimo porque hay muy pocas no sé casi todas las personas piensan a beneficio propio no pues sí y son muy son muy contadas las que ayudan sí 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 por eso siempre hay que agradecer sí todo lo que se da hay que agradecerlo no decir uno no sí recibirlo con con mucho cariño con mucho cariño sí claro que ellos también les cuesta lo que regalan ¿verdad? sí pues es como mucha gente no sabe uno cómo se ganan el dinero pero de todos modos se agradece el sacrificio que hacen para ayudar a los demás sí es cierto y ahorita que estamos hablando de ese sacrificio sí y que este que estamos viendo para que se tome sus vacaciones para que las disfrute es sí T&B de North Dakota le mandaron cuatro mil pesos sí le mandaron cuatro mil pesos para que en estos dos meses que tiene que estar ausente de su trabajo muchas gracias pues es como un pago para que eso es mi dinero ¿verdad? sí gracias que Dios que los socorra señores pues que tanto que se sacrifica por uno sí es para que no tenga la tentación de por por preocupación del dinero no tenga que irse a trabajar antes sino que usted repose sus dos meses sí y está bien gracias pues de todos ustedes y ellos que sacrifican pues por uno ¿cómo digo que se llamaba? T&B ¿cómo? T&B es T&B de Dakota del Norte ¿T&B? sí es T&B de Dakota del Norte es nada más que ellos me pidieron que lo mencionara en inglés que es T&B de North Dakota cuatro mil pesos por parte de de es que me imagino que se sentir muy feliz de que varias personas lo apoyen y pues son personas que tienen un gran corazón y que también no se vio le había dicho que del santo casa ahí donde estaba trabajando y le dijo que del santo casa le dije pero yo no pasé a llegar y yo no le dije para que me fíjole el santo casa señor yo no le dije porque ya no fue ya se quedó aquí ya pero así le dijeron sí pero mira Dios no nos abandona claro que sí le digo yo mira yo no sé le digo ¿en qué es tú que te callaste estos ángeles del cielo cuando llegó la primera vez nos sorprendió mucho tenía tan miedo dice no me voy a no seguir tú puedes dinero te vendieron es un muchacho dice pero bien jovencito dice se ve que es pero bien buena gente pero ¿sabe de dónde será? dice no te preocupes de vivir así así él te lo dio con mucho gusto y pues así va a ser no te preocupes pues en algo no estaba mal en que lo iba a seguir en que lo iba a seguir pero para cosas buenas para ayudarlo sí para seguirlo ayudando es que Diosito sea Dios sí es que esto no era para nada malo yo como le dije la primera vez y sí lo noté que desconfió y le dije no tenga desconfianza estos son apoyos que mandan personas de buen corazón y pues la verdad hay muchísimas y gracias a Dios lo siguen apoyando es que eso se lo pedí pero ya fue por fuera del video nada más que yo le dije que me diera su dirección por si en dado caso alguna persona le quisiera mandar apoyo para saber dónde llegar porque luego como una persona que estuvimos buscando mucho tiempo que no nos quiso dar la dirección le llegó un apoyo y ya no la volvimos a encontrar porque pues por desconfianza no dio la dirección dijo no pues para buscarlo pues en dónde ya donde fuimos donde ella estaba ya no la volvimos a encontrar no la volvimos a ver hasta ahorita no sabemos nada de la señora pero sí le habían llegado apoyo una señora que tenía glaucoma y no quiso dar su domicilio ni nada por desconfianza y se entiende a lo mejor porque pues en estos tiempos para andar dando el domicilio y datos personales es muy difícil pero yo trato de generar esa confianza con las personas para que para que entiendan más o menos porque yo de hecho hasta si veo que no me quieren entregar no me quieren dar datos les enseño los videos que yo hago y para que tengan algo de confianza pues para que sepan que si es real lo que yo les estoy diciendo y pues lo bueno es que si me dio su dirección al último si confió un poco en mí no lo hubiera dado pues donde lo había dado y más ahorita que pasó esta desoperación si es cierto para su lado está muy bien y Dios los pide muchísimo porque cuando hubiéramos tenido una cosa de estas nunca los dio de la vida pero pues más que nada T&B de North Dakota se preocupó porque yo siento que haber pensado haber dicho no pues si no le llega recurso ahorita que no está trabajando va a tener la tentación de irse a trabajar sin tener su respectivo reposo pero pues gracias a T&B ahorita ya le llegaron sus cuatro mil pesos y ya los tiene en sus manos ahora si puede hacer uso de ellos como usted guste allá va a dar todo esto y ustedes andan entregando ¿verdad? si si todos le llegan pues ahí ya los conocen bien que son buenas personas y hacen todo mil gracias si pues tratamos de tratamos de generar una confianza también con las personas de allá porque pues si no entregamos cuentas claras pues no seguirían llegando apoyos si en dado caso nosotros hiciéramos mal uso de ese dinero no seguirían llegando apoyos pero gracias a Dios siguen llegando y pues nosotros aquí estamos al pie del cañón para seguirlos entregando gracias a ustedes que la verdad están en la vida y eso también pues que ayudan a uno fue si hasta se salen de ese entero pues de de gusto o sea para lo que sea no pues yo me imagino que de gusto y felicidad porque pues no están solos saben que de todos tienen el apoyo de las personas y ya no pues aquí estamos de todos y cualquier cosa estamos en contacto para cualquier cosa esperemos que no pase pues a mayores pero pues de todos estamos en contacto teniendo su reposo y cuidándose pues usted siga tomando sus vacaciones de todos el trabajo lo espera bueno pues nos pasamos hasta los últimos pues hay que ya no pueda con una piedra entonces si pues si hasta donde hasta donde la carretilla aguante si 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 porque don Neutimio no se ve que quiera dejar la pala y el azadón bueno pues nos pasamos a retirar ya para que siga descansando muchas gracias por traerme la silla muchas gracias muy bien bien pues este también harta harta pues este pues no se van a ver más para que ellos están por ahí que no los vaya a perseguir nada primeramente y Dios los quiere muchísimo cuidarse bien ustedes también que no podría traer otros apoyos pues si no muchísimas gracias y pues siga disfrutando sus vacaciones si pues si nos vamos así lo así lo quiere pues Dios y de modo pues si no usted aprovechelas ya para que siga viendo la tele nos vemos con permiso gracias voy por allá por la tele ok bueno pues muchas gracias por acompañarnos a la puerta muchísimas gracias muchísimas gracias las personas que le mandan a él si muchísimas gracias y Dios los sabe por ahí cuidar también a ellos por lo que están haciendo si si pues ellos ven los videos si si y ven todos sus saludos nos vemos adiós adiós buena tarde Dios los cuido y los socorro mucho muchas gracias con permiso adiós adiós